Ya de hoy, se ve medio borroso, ¿no? Estos fueron los peces, dos jerguillas, un rollizo, un chalaco, tres, seis, nueve, casi doce camisas. No estuvo mal. Un equipo de pesca. Nada más que está llenando, está presiando. Mi tío va a lavar el pañito. Acardeciendo ya. Muy buen día de pesca. Y el tío va a ver qué pilló. Su tarrito. Tiene sus pescaditos iguales, ¿eh? Salvado.